ni siquiera se parecen a su propio sonido entonces no estoy donde estoy dejo mi cuerpo y me voy lejos a ninguna parte y no quiero estar con nadie ni siquiera conmigo y no tengo ni quiero tener nombre ninguno entonces pierdo las ganas de llamarme o ser llamado y mientras dura esa mala racha pierdo todo se me caen las cosas de los bolsillos y de la memoria pierdo los nombres las caras las palabras yo no sé si será cualicho de alguien que me quiere mal y me piensa peor o pura casualidad pero a veces el bajón demora en irse y yo ando de pérdida en pérdida pierdo lo que encuentro no encuentro lo que busco y siento mucho miedo de que se me caiga la vida en alguna distracción dicen los que se ocupan de los recién nacidos que el primer gesto humano es el abrazo después de salir al mundo al principio de esos días los bebés manutean como buscando a alguien otros los que se ocupan de los ya vividos de los que están por irse dicen que los viejos al fin de sus vidas mueren queriendo alzar los brazos y hacer es la cosa por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos a eso así de simple se reduce todo entre dos aleteos sin más explicación transcurre este viaje lo único imprescindible es la resistencia por muchas gracias una frase arrasada por la violencia de esos miedos nacen los corajes y de las dudas las certezas Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón Al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos La identidad no es una pieza de museo quietita en una vitrina Sino la simple asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día Y en esa fe fugitiva, en esa fe es en la que creo Me resulta la única fe digna de confianza por lo mucho que se parece al ser humano Jodido, pero sagrado Y a la loca aventura de vivir en el mundo, en este maravilloso mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!